Porque muero cada beso de tu piel me es incansable Por tu amor me siento un niño y otras veces un gigante Nunca morirá el deseo de tenerte y de besarte Y por eso te declaro la mejor de las amantes Y me muero de ganas de comerte la boca De gritar que te quiero y dejar ensayar esa furia tan loca Y me muero de ganas de llevarte conmigo De robarte una noche y volar hasta el cielo Y estar siempre unido Has nacido para amarte, noche y día sin respiro Ser la dueña de mis besos y por ti vivir perdido Nunca morirá el deseo de tenerte y de besarte Y por eso te declaro la mejor de las amantes Y me muero de ganas de comerte la boca De gritar que te quiero y dejar ensayar esa furia tan loca Y me muero de ganas de llevarte conmigo De robarte una noche y volar hasta el cielo Y estar siempre unido Y me muero de ganas de comerte la boca De gritar que te quiero y dejar ensayar esa furia tan loca Y me muero de ganas de llevarte conmigo De robarte una noche y volar hasta el cielo Y estar siempre unido Y estar siempre unido Y estar siempre unido